¡Memoria! ¡Memoria! Vamos a ver, ¿qué nos dicen las guitarras? Dice... ¿Cómo van aprendiendo los muchachos? Increíblemente, ¿cómo van aprendiendo? Ya muy rápido, ya, me preocupo eso. Y todo en el Breña. Tanto ansío vengarme que quisiera Contemplarte en la caja mortuoria Tanto ansío vengarme que quisiera Contemplarte en la caja mortuoria Y después, con deseño, entregarte Al sitio aquel donde la muerte impera Y después, con deseño, entregarte Al sitio aquel donde la muerte impera ¡Vamos! Sacarte de la fosa asfixiadora La lápida Eguionca y destruida Al verte así Festín de los gusanos Reírme a carcajada de tu orgullo Reírme a carcajada de tu orgullo Suficiente, ¿no? Suficiente 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 Para el horno del almuerzo Suficiente Sí Oye, qué cosa tan terrible Uno puede tener tanto rencor Tanto encono hacia una persona Sabes que los poetas son impredecibles Y si son poetas honestos Como muchos que hay aquí en el Perú Yo creo que es una vertiente inacabable No son parte de las expresiones No sabemos qué hay detrás de ese verso Pero estoy seguro que hay una vivencia irrepetible Sí, sí, sí Eso es definitivo Cada canción tiene una razón Como decía la señora Chabuca Granda Y estoy completamente de acuerdo y segura De que es así Hay temas como Yo cantaba este tema con Abelardo Vázquez A quien amo con todo mi corazón De donde estés Abelardo Te amo porque aprendí muchísimo Y una noche de Peña Donde Don Porfirio La Peña Que era el lugar de reunión De todos los buenos criollos Estaba yo cantando con Abelardo Y llega Don Oscar Avilés Arco Entonces, con Abelardo Que tú sabes que tenía una voz engolada Pero cuando levantaba el pito ¡Oh, por Dios! Tremendo registro Agárrate, Catalina Oye, una cosa impresionante Y con él hicimos este valse Y hoy día contigo Pero como se debe hacer Porque Yo creo que sí Yo tengo que decir En el Quirón Tumbes Te lo escuché Claro, en Tumbes, en Tumbes Entonces, este val que dice Lamento Lamento de Seferino Vergara De Seferino Vergara Te escucho Siempre Vamos Vamos a ver Vamos a ver con cuántas papas Se hace un aquíaco hoy día Dice así Perdí mi compañera Idolatrada Yo también Perdí mi compañera Idolatrada Cual infortunio Yo siempre lloraré En la pose en que fuera Sepultada Se unirá Todo cuanto loco amé En la pose en que fuera Sepultada Se unirá Todo cuanto loco amé La noche que se tiende Tenebrosa Pesa como un sudario Para mí Canción que elevó El cielo dolorosa Que solo puede resonar ahí Fue su hermosura Mi ardoroso encanto La adoré Con dulcísimo Pero A Ninguna mujer Que reyó tanto O cruel destino Tan malo y traído ¡Ay, ay, ay, ay! Recordar y volver a vivir Qué maravilla Mira, qué tupes ¿Cuántos años atrás? Mira, 29 años atrás 29 años atrás Íbamos al colegio tú y yo Todavía íbamos al colegio tú y yo Éramos muy niños Tú me llevabas de la mano Willy Recordar estos temas Hacerlo con la propiedad Que deben hacer Gracias Manuela Costa Oqueda Gracias Augusto Gracias a todos los grandes maestros Que todavía nos acompañan Adrián Flores Salván Y muchos que todavía viven Y muchos Raúl Valdivia Tremendo Segundo Campo Verde Segundo Campo Verde De Catacaos De Catacaos Por Dios A todos ellos Nuestro respeto Nuestro saludo Y nuestro reconocimiento De cómo se deben hacer Los temas Y que los jóvenes Los jóvenes de verdad Tomen un poquito más de atención Sí, el mensaje es simple Que el cantante La cantante Se detenga un poco A entender Lo que dice la poesía Y nada más Lo demás viene solo Pues es de Sí Y cuando lo entienden De verdad Te puedes sacarle un partido A ese balse Que maravillosamente Lo pueden decir Con ese sentimiento Que sé que A todos los peruanos Nos sobran Willy Siempre es un placer Tenerte aquí En Unimil Voces De verdad Admiro Respeto Lo que haces Y toda esa investigación Ojalá Que siempre la estés volcando A los jóvenes valores Muchísimas gracias Mi querida Esther Amigos Me siento realmente feliz Y lo digo Públicamente Cada vez que tenemos Un espacio En esta tribuna Lo agradecemos Y sabemos De que Todo suma En favor De la difusión De nuestra música Criolla Y tú tienes mucho Que ver En esta parte De la historia Te lo agradezco La gente De TV Perú Que me permite Estar acá Con un poquito De lo que sé ¿Dónde te estás Presentando Wilito? Bueno Estamos ahorita Abocados Más que en las presentaciones En la realización De nuestro último disco Que todavía no Es una novedad Se llama Fiesta Gallera Y está patrocinado Por el Círculo Gallístico Algo parecido A lo que hicimos Con los caballos de paso Pero ya relacionado A los gallos Cuando lo tengan Tienen que venir acá Para presentarlo Muchísimas gracias Willy Con el alma Te amo Con el alma amigo Gracias Willy Regresamos